Se hizo un tatuaje Se hizo un tatuaje Es de cena yo creo En que lugar te lo pones Porque en un trabajo no hay que ser tan tatuado Que Dios Raza como andamos pues Bienvenidos a un nuevo video y como ya vieron en el titulo Del video así es mi primer tatuaje Al principio De mi vida cuando yo tenia 12 años 13, 14, 15 Y 6 hasta los 18 Yo decía que tatuarse era una mala idea No me gustaban los tatuajes Pero las personas cambian y la mentalidad también El día de hoy nos vamos a hacer nuestro primer tatuaje Y ahorita les voy a enseñar todo lo que va a pasar No les voy a enseñar el tatuaje hasta el final Y el significado También como ya vieron en el titulo mis papás no saben de esto Entonces les voy a enseñar el tatuaje y voy a ver su reacción Así que pues acompáñenme a ver esta historia Y espero les guste el video Y pues aquí está mi compadron que también se va a tatuar hoy va Te vas a rayar ya todo el cuerpo Completo hasta acá Estamos aquí en una tattoo shop Entonces ahorita les enseñamos las instalaciones Y pues vamos para allá Y pues bueno amigos ya estamos aquí en Ritual Que es la tattoo shop Donde me voy a tatuar Aquí está mi compadron Y pues ahorita vamos a ver quién empieza Pues el primero en tatuaje va a ser el Aarón Porque luego si me tatua yo el va a tirar sin nombre Y yo diría no hay que la chingada Me voy a chamaquear Es que nada Porque se tatue él Ya lo están preparando El talarón preparando todo Lo vas a tener Que se vea así O así Y pues bueno ya se está tatuando Aarón Ahorita sigo yo Y la verdad les quería contar Les quería decir que es una decisión Pues diferente En mí tipo nunca pensé llegar a este punto Yo sé que es algo que voy a tener Plasmado ahí de por vida Pero como les digo Tiene significado Y la verdad Es por algo que yo siento en el corazón Y que quiero tener ahí siempre Así que al final de todo el video Les voy a dar una explicación Del por qué me tatué eso Y qué significa para mí Y pues bueno Quiero ver la reacción de mis papás Quiero ver cuál es su reacción No lo sé Me pueden regañar No les puede parecer Pero pues Eso se trata De rayarte Y de vivir la vida Entonces voy a ver Qué onda Y cómo serán las cosas Unos momentos después Bueno Rosa Pues ya terminó Aarón Ahí Aarón Tenemos tu pichito todo Ahí está ahí la El employee Y pues me toca a mí Y pues vamos A ver qué pedo Ay güey El nombre sea de Dios Ya quedó listo el tatuaje No se lo voy a enseñar Nada más Quiero que vean Que ya traigo Se vio poquito También traigo el employee Y pues el ladrón Ya también quedó listo Aquí estamos en ritual Mi compa ¿Cómo te llamas tú? Roberto Chacón Roberto Chacón Encargado de perforaciones De mente para los tatuajes Vengan aquí Si vienen de parte mía No les van a dar ni verga Pero pues qué chido Sería que dijeran Que vienen de parte mía Y pues bueno Raza Ya quedó el tatuaje Ya no hay vuelta atrás Si hay forma de quitártelo Pero pues ya te lo tatuaste Ya para que te lo quitas ¿Verdad? ¿Tú qué opinas güey? No pues ya qué verga Ya qué Sigue lo bueno bueno Que es enseñárselo a mis papás A mi familia Qué opinan Qué piensan de él Y a ver su reacción Que vamos a mi casa Y pues yo me voy a tardar Como una hora en llegar Pero ustedes van a tardar Dos segundos Uno, dos, tres Bueno pues Está mi familia En la sala Está en la sala de mi casa Mi familia Y no encuentro la forma De decirles Lo del tatuaje Así que se me ocurrió la idea De ponerme La esclava En el brazo izquierdo Y decirle a mi mamá De que Oye man Si me la quitas En un minuto o dos Te doy 100, 200 pesos Entonces Me la voy a poner Y voy a ir allá Y le voy a decir Y pues ahorita van a ver Ustedes el resultado No puedo ma Ay no empieces Sí, sí Bájale la tele Tú eres buenísimo No, no Bájale la tele Mira ma Tienes 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 un minuto Para quitarme la esclava Y si me la quitas Te doy 200 pesos No Un minuto para quitarme la No pues Un palito Un palito ¿Sabe quién es que me tienen palilla? ¿Un palito? Pero te hagas Haz una prueba No las de todas las grandes ahorita Primero haz una prueba ¿Y tiene dónde? Ah pues no vas a poder quitar la silla Ocupa así por algo Sí Pues sí Un palillo Bueno, ya hubo un minuto Ya hubo un minuto ¿No? ¿Ya pasó? Te doy otro A ver, va para grabarnos Tienes que ponerla silla adentro Y luego sacarla En ese momento Cel sintió el verdadero terror Ya te doy el pinche tatuaje ¿Qué es eso? Dame los 200 pesos Ya te quitaste No, pero ¿Cuánto fue? ¿Qué? ¿Te hice un tatuaje ayer? Órale ¿Qué fue? ¿Se hizo un tatuaje? ¿Es de verdad? Dame los 200 pesos Te lo juro Está bueno Se hizo un tatuaje Se hizo un tatuaje ¿Es de henna yo creo? No, no es de henna No, no es de henna Nada más eso me faltaba Nada más eso me faltaba Eso no R Es la cruz de Cristo R R T Una R La R al revés Y la T ¿Por qué te tatuaron? ¿Por qué quise tatuarme ya? Un loco y sin autorización de nadie Nada No voy a ver No No voy a ver ¿Por qué no? Porque no Porque no me gustan los tatuajes Está bonito No, no más te falta el piercing Y te falta Es el proceso ¿La clava es tuya? ¿Por qué tú te quitaste? ¿Eh? ¿La clava es tuya? ¿Por qué tú te quitaste? No, y los 200 Te caes con los 200 Te caes con los 200 Y te caes con la desclava No te lo voy a dar Pero bueno ¿Qué opinas del tatuaje? ¿Eso te costó? ¿Eso te costó el tatuaje? No, me costó efectivo No, pero esto vale más que el efectivo que pagaste Esto vale más que el efectivo que pagaste Así que Trate la acetona a ver si se quita Trate la acetona Trate la acetona a ver si se quita Es el primero de varios que voy a hacer Y van a andar como el nodal que está todo corto No necesariamente Sí, se da raíz de la conexión Sí, pero hay que ver en qué lugar te lo pones ¿En qué lugar te lo pones? Porque en un trabajo no hay que hacer tan tatuado Ahí no le falta nada Ahí te pones un reloj y la pulseira ya se tapa No, se tapa, ¿qué se tapa? ¿Tú no lo viste? ¿Qué se tapa? ¿Cómo que no lo vi? ¿No te diste cuenta hasta el último? Sí, yo te lo vi Hasta el último te diste cuenta Pero Víctor, ¿cómo vas a traer una manga corta Y traer una pulseira y no se te va a ver? No se ve Ese se pone en el pie donde se tape No, pues ya está hecho Ni voy a quitarmelo Pues se pregunta antes ¿Qué le voy a preguntar? Si yo me lo pagué y ya tengo 21 años y todo Yo no me estoy riendo No, porque al rato van a empezar Otro de la pata, otro de la espalda Y otro de acá y otro de allá Y bueno, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? A mí me gusta hacer así Malo fuera que me hubiera hecho una cosa Que no tenga nada que ver Ah, me voy a hacer un escorpión No, me voy a hacer una macrón ¿Para qué le agradas, Víctor? ¿Para qué le agradas? Ah, hay que me suba Que se me suba otra vez Me vale mal Me vale mal Llegó el momento Ya le dije a mis papás del tatuaje Ya vieron todo el proceso del tatuaje Y ahora les voy a enseñar a ustedes El tatuaje que me hice Y por qué me lo hice El tatuaje es este Como quiera aquí van a estar unas fotos apareciendo por un lado ¿Qué significa? Es una R Otra R volteada Y un palito que figura una cruz Pero en realidad es una T R, R, T ¿Qué quiere decir esto? Es el... Son las iniciales de mi abuelito Que falleció Entonces yo dije Como fue un segundo papá para mí Y toda la vida vivimos con él Entonces yo quería tenerlo plasmado en alguna parte de mi cuerpo Y pues ya tenía pensado hacérmelo Pero pues no había dado la oportunidad Y en estos momentos de mi vida siento que era prudente hacerlo Era correcto hacerlo Y pues bueno Este es el tatuaje Uno de varios No sé si mi mamá me deje o me dé permiso hacerme más delante otros tatuajes Porque este no le pedí permiso Como ya lo vieron Pero pues los demás Yo creo que cada tatuaje que me haga O que me llegue a hacer Si es que me llevo a hacer Será con un significado Y pues bueno Espero que les haya gustado este video Dejen aquí en los comentarios Que les pareció el tatuaje Y pues nos vemos en un video más La siguiente semana Suscríbanse a mi canal si no están suscritos Denle like al video Compártanlo Pues bueno Muchísimas gracias por verme Hasta la próxima Bye Chau